Por estos escalones transitaron los hombres ilustres de Tijuana para estudiar en la entonces escuela Álvaro Obregón. En la actualidad sigue siendo paso obligado de niños, padres de familia y maestros. La escalera de la Casa de la Cultura tiene valor histórico y un gran potencial turístico al ser un mirador natural del centro de la ciudad y la bahía de San Diego. Sin embargo, privan la basura y el graffiti. Le falta una limpiecita, una arregladita, una limpiecita más o menos, un algo que huela bien, que huela bonito. Llenas de cochinero por todas partes y hasta desechos de humanos. ¿Sabía usted que son históricas estas escaleras? Pues sé que tienen mucho tiempo de hechas, casi casi de Tijuana, con la Casa de la Cultura. Pues están en muy mal estado, mucha basura, mucha gente que viene aquí a quedarse, a hacer desmanes ahí. ¿Le parece que pudiera ser un acceso más digno para la colonia Altamira? Claro que sí, porque a veces vienen y limpian ahí, pero no duran más que un día, dos días y otra vez la basura, se orinan ahí y luego se juntan ahí malandros. Al llegar a la parte alta, el panorama no cambia mucho. Fuera de la Casa de la Cultura, también hay graffiti y basura. Pues muy malo, muy denigrante. ¿Cómo es posible que estando frente a la Casa de la Cultura, no tenemos la cultura de barrer, de recoger, de mínimo no tirar basura? ¿Graffiti? Graffiti, vandalismo, un aspecto muy malo. Y luego es el frente de la República, el entrar a otro país y vivimos en una ciudad muy sucia, generalmente muy sucia. Detalles como este pasamanos nos recuerda la historia que guarda esta escalera para nuestra ciudad de Tijuana. En UTV, Unirradio Informa, Carlos Linaldi.